Hola, saludos gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Acompáñenme a ver este gran monumento que es la Torre Eiffel, considerada una de las 15 maravillas del mundo, construida y creada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y nombrada en su honor. La Torre Eiffel está construida en una estructura de hierro pudelado, que es el hierro pudelado, es un antiguo proceso metalúrgico utilizado para afinar la fundición del hierro. Este gran monumento se encuentra ubicado al extremo del campo Marte y a la orilla del río Sena, es un símbolo de Francia y de su capital. Fue diseñada y construida por los ingenieros civiles Maurice Coquim, Emile Nuguer y Gustave Eiffel. Su construcción inició el 28 de enero de 1887 y terminó el 31 de marzo de 1889. Fue construida en un tiempo récord, de 2 años, 2 meses y 3 días. La Torre Eiffel se encuentra dividida en 5 partes, la primera que es la base, la segunda que es el primer nivel que puede soportar aproximadamente 3.000 personas, esta se encuentra a 57 metros del suelo con una superficie de 4.200 metros cuadrados. El segundo nivel que aproximadamente puede soportar 1.600 personas, está a una altura de 115 metros del suelo con una superficie de 1.650 metros cuadrados. Y el tercer nivel que aproximadamente puede soportar 400 personas, está a una altura de 276 metros del suelo con una superficie de 350 metros cuadrados. Hay un nivel intermedio el cual no está apto para el público, para los turistas, porque ahí antes guardaban máquinas. Acompáñenme, a ver, les dejo en los videos cómo se ve la Torre Eiffel de día, que se ve muy padre. Y de noche, en la noche se ilumina toda la Torre Eiffel y está muy bonito el monumento, cómo se ilumina, se ve bien padre. Y hasta le prendo unos boquitos que se ven bien bonitos. Chequenlo y disfrútenlo. Chequenlo y disfrútenlo. Chequenlo y disfrútenlo. Chequenlo y disfrútenlo. Bueno, con esto termino los videos de la especial Fiestas Patrias, espero que les hayan gustado los videos y que les haya gustado este video donde les muestro como es la Torre Eiffel y unos datos técnicos, es un gran monumento y está bien padre, a mi me fascinó como se ve de noche, comentenme ustedes que fue lo que más les gustó de la Torre Eiffel, dejen su like, suscríbanse si no se han suscrito aún, que tengan un excelente video. Este fin de semana, nos vemos.